En los 80, utilizamos procesadores para fabricar ordenadores personales. En los 90, los conectamos en red y el resultado fue Internet, la World Wide Web. En esta década, con los chips, los sensores, los sistemas microelectromecánicos y sistemas de vídeo asequibles y demás, estamos básicamente añadiendo ojos y oídos, órganos sensoriales, a nuestras máquinas y nuestras redes, y les estamos pidiendo que observen y manipulen el mundo por nosotros. La conectividad más frecuente no es la que se da entre humanos. Ni entre humanos y máquinas. Es la que existe entre máquina y máquina. Hace tiempo, el 100% de las telecomunicaciones, las llamadas telefónicas, eran de humano a humano. Esto empezó a cambiar en la década de los 50, cuando empezó a haber máquinas que usaban las líneas telefónicas. Y después las telecomunicaciones pasaron a basarse en máquinas hablando con máquinas, y el tráfico de voz pasó a representar menos del 1% del volumen total. Y entonces alguien pensó, pues vamos a ofrecer las llamadas gratis, porque con las máquinas ya se pagan. Hoy la gente asocia la web con la posibilidad de acceder a la información. Todo el mundo dice, ahí es donde consigo información. El porcentaje de sitios web diseñados para el acceso de humanos es ínfimo y va en descenso. La gran parte del tráfico web es entre máquinas. Todas esas páginas solo las consultan máquinas, no humanos. El asunto de la privacidad y la seguridad va a acompañarnos de manera indefinida, probablemente para siempre. Si quieres privacidad, apaga esto y no lo lleves encima. Si la gente tuviera idea del poder de los geolocalizadores y el poder de los motores de análisis que rastrean los movimientos, nadie se llevaría esto a ningún sitio. El problema es que hablamos de privacidad. Nos quejamos de la falta de esta. Pero los inconvenientes de proteger nuestra privacidad son tantos que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacerlo. El uso de la tecnología en el sector sanitario es muy interesante. Lo que pasa cada vez que surge una nueva tecnología es que nos planteamos cómo puede resolver un problema viejo. El mayor reto al que se enfrenta la sanidad es también un reto en otros ámbitos. Y se trata de la línea que existe entre la satisfacción de hacer algo a corto plazo y el coste a largo plazo. Un ejemplo clásico de alguien que pensó a largo plazo para solucionar una crisis inmediata fue Charles Keeling, que fue un profesor de la Scribd Institution. En 1958 empezó a medir el dióxido de carbono de la atmósfera para sus experimentos. ¿Qué hace ese académico chiflado midiendo el dióxido de carbono, si solo hay variaciones estacionales? Nadie pensaba que fuese importante. Ese registro continuado fue absolutamente fundamental para comprender el cambio climático. Nadie reparó en su importancia hasta la década de los 70, cuando ya llevaba 20 años recopilando datos. El objetivo de la vida es aprender a convertirnos en buenos antepasados. Creo que la lección más importante del presente es que nadie es un mero espectador. Que todos nosotros y nuestras acciones desempeñamos un papel y no hace falta ser un héroe para cambiar el futuro. Lo que podemos hacer para dar forma al futuro es darnos cuenta de que toda acción en el presente tiene eco en el futuro. Y a veces ese eco puede ser muy grande y muy inesperado. Por eso todo el mundo debería actuar sabiendo que cada paso que da tendrá una consecuencia dentro de 10, 20, 100, 1000 años.